No seas confuso, realmente pareces contra vos Te digo pánico a mi papi, deja de fumar Cuando me das un beso ya no puedo respirar No te dejas desigar o si me quieres de verdad No ves que a mi también no es el mal, basta ya Cuidado, mi vida viene a todos lados No te dejas desigar o si me quieres de verdad